Hola, hola mis chulis, ¿qué tal? Espero y deseo que estéis todos y todas muy bien Bueno, hoy venimos con un nuevo tutorial de Home Decor y es una coronita pues realizada a nuestro gusto y a nuestro estilo ya veis que yo elegí pues plumas, flores, una coronita también y bueno, es como un simple cartón para que podamos reciclar y ya os doy a continuación el paso a paso de cómo se hace es algo diferente de lo que solemos tener en el canal ya os dije que íbamos a tener novedades y vamos a ello vamos a reciclar cositas, vamos a hacer cosas sencillitas que bueno que todas y todos podamos hacer aunque no tengamos materiales las flores no tienen por qué ser comerciales, en este caso lo son pero en varios tutoriales os di cómo hacer florecitas hay un montón de maneras de hacer flores, hojas y la corona incluso podéis hacerla también a mano, ¿vale? no hace falta que compréis nada lo que son los... para tapar lo que es las ondulaciones del cartón pues yo elegí también una cintita de estas bueno, esto lo podéis conseguir en cualquier sitio adornitos que os gusten mariposas pues también las podemos realizar a mano bueno, pues a continuación os dejo el paso a paso espero que os guste pues vamos al paso a paso para el paso a paso vamos a necesitar un círculo de cartón de cartón coarrugado, de este, de cualquier caja nos sirve si es gordito, cuanto más gordito mejor este no es que sea muy grueso pero vamos a darle un poco de consistencia bien, os voy a decir el diámetro del mío pero podéis hacerlo en cualquier medida que queráis vamos a ver, el diámetro exterior es de 31 centímetros y del círculo interior es de 21, ¿vale? el del exterior es de 31 y de 21 por lo tanto son 10 centímetros de ancho del círculo ese es la medida del mío, ¿eh? pero podéis hacerlo más pequeño, si queréis o más grande o como queráis yo simplemente con un compás hice el círculo exterior y luego el círculo interior y corté con un cúter y luego, pues, os queda bastante queda bastante derechito como podéis ver con el cúter no tenemos problema ninguno bueno, ahora lo que hice fue hacer un nudo en un trozo de cordoncillo porque este va a ser para colgar y luego con cinta de carrocero pues lo pegué en la parte de atrás ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? tenemos el gueso de MP que MP nos había mandado os dejo el haul que MP nos mandó aquí arriba en la I pincháis y veis todas las cositas que MP nos ha mandado para trabajar os dejo en la cajita de información todos los enlaces tanto para comprar los productos MP en Amazon como su página de Facebook y bueno, sabéis que los productos MP como dije en otras ocasiones los hay en grandes superficies en bazares, en papelerías y en muchos lugares bueno, vamos entonces ahora a dar una mano de imprimación o de gueso como queráis llamarlo y dejaremos secar y daremos otra mano yo daré dos manos de gueso vamos a darle una mano de gueso a todo el cartón dejaremos secar y luego damos otra mano yo doy por delante y por detrás vosotros dar como queráis pero yo voy a dar el gueso por un lado y por el otro también y luego vamos a ver con el gueso можно darle en el guo y luego l y y y ¡Gracias por ver! Bueno ya está, dejamos secar y volvemos a dar otra capa Tenemos nuestro aro finalizado y seco Le di dos capas por la parte de delante, por detrás solo le di una porque al fin y al cabo, pues por detrás lo dejaré así Bueno, ahora teníamos la opción, pues por ejemplo si tenéis chalpein o lo que queráis No queréis complicaros con mix media ni bueno, algo de pinturas en spray Pues podéis darle chalpein por ejemplo, un color así suave que os guste Yo voy a optar por hacer un pupurri con pinturas Entonces voy a comenzar dando el blanco Voy a utilizar las de Carrot Cake de Vallejo que a mí me gustan Como sabéis ya de otros proyectos Tienen bolita para agitarlo y que la pintura no se quede abajo Entonces es muy importante que agitemos los sprays antes de utilizarlos Y voy a darle pues una capa así a todo el círculo alrededor Y dejamos secar o aceleramos el proceso con la pistola de calor Eso ya al gusto de cada uno Bueno, pues vamos a continuar eligiendo colores Yo voy a elegir rosa y un verde Para ir dando pues unos toques de color Podemos dar con el spray Así unos toques O podemos dar Que luego lo veremos con gotitas también Si vemos que en algún sitio hemos echado y no nos gusta Pues vamos limpiando Y vamos haciendo así la composición con los colores que nos gusten Otro toque que le quiero dar Que sabéis que a mí me encanta darle Es el del Mika Sprite Le voy a echar estos dos Que son los de Dilution Son mis favoritos He probado otros Bueno, los de Distress No es que me disgusten Para así, para trabajos un poquito más vintage Pues no me disgusten Pero para darle un toque alegre Pues me gustan más estos de Los Mika Los Mika Sprite Bueno, vamos a ir dándole el toque del Mika Que sabéis que a mí me encanta Ahí Así Por un lado le voy a echar de estos dos Así Ahí Ya está Ya está seca Nuestra coronita Por detrás Pues solo queda la capa de gueso No le pongo nada más Ahora lo que vamos a hacer Es decorar Para decorar Como es cartón coarrugado Aunque le puse gueso En los bordes Pues quiero disimular los bordes Y para ello Tengo esta cadena Que es Como si fueran perlitas Así Bueno No son perlitas exactamente Pero bueno Es del estilo Y entonces lo que voy a hacer Es con silicona caliente Voy a empezar aquí arriba Porque lo hago aquí arriba Llevará un adorno Para tapar lo que es el colgante Y entonces voy a ir Pues pegando Por el borde de fuera Y por el borde de dentro Las perlitas Vamos allá ¡Suscríbete al canal! Vamos a decorarlo Yo para tapar lo que es el ganchito No me gusta que se vea Pues le voy a poner Una corona Que es un De estos de De la ropa Entonces lo voy a pegar ahí Con silicona Y voy a continuar Vais a ir viendo En cámara rápida Como yo lo voy decorando Eso ya es cuestión De cada uno Donde lo vayáis a poner Yo lo Esta es una coronita Que voy a poner En mi vestidor Entonces Bueno Ya veis que así Con la corona No se ve el ganchito Donde lo vayamos a colgar Bueno pues Continuamos Decorándola ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Pues hemos finalizado Nuestra corona A ver Os la voy a acercar A ver si podéis apreciar Arriba la coronita Mirad que chula y está tapando lo que es el ganchito bien pues esta es por un lado nos queda así le puse una mariposa de metal le puse una pluma al final que no lo habéis visto pero bueno es que ahora se me da por las plumas y en la parte de aquí de abajo mirad que buque más bonito de flores bueno a mi me encanta los efectos de aquí ya visteis que es con las tintas y el mica spray y nos queda perfecta y preciosa bueno pues espero que os haya gustado el home decor de hoy y nada más ser felices un besillo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau